o la credo se me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones así como lo están escuchando varias posibles soluciones para cuando amazon prime vídeo no abre no carga o no funciona en tu celular ok para ello yo te voy a dar varias soluciones así como lo escucharon anteriormente para resolver este error que se nos presenta en amazon prime bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede ayudar a resolver este error bueno vamos a ir a menú esta sería la primera solución vamos a menú luego vamos a ajustes ok cuando estemos allí dentro de ajustes vamos a buscar una opción que se llama aplicaciones buscándola acá en algunos teléfonos celular aparece como administrador de aplicaciones en mi caso yo tengo un samsung galaxy s 20 por eso me parece de esta manera entonces le damos allí en aplicaciones y luego vamos a ir a la aplicación de amazon prime en la cual la podemos encontrar por la letra p prime vídeo debe decir aquí está entonces lo que debemos hacer es seleccionar esta aplicación y luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a ir a donde dice almacenamiento ok entonces este ustedes lo que tienen que hacer es darle donde dice eliminar caché luego van a la aplicación de amazon prime vídeo e intentan para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo ir a la play store ok vamos a la play store entonces vamos a ir a las tres líneas que estamos viendo en la parte superior izquierda la vamos a seleccionar y luego le vamos a dar a la opción que dice mis apps y juegos entonces acá nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice actualizaciones entonces acá observamos en actualizaciones acá para ver si la aplicación prime vídeo necesitamos una actualización si necesita una actualización pues le damos donde dice actualizar ok le damos dice actualizar entonces esperamos que llegue al 100% y observamos para ver si el problema se soluciona si no te llega a servir de esa segunda manera yo te voy a dar una tercera solución la cual es muy fácil y sencilla aunque nos parezca un poco increíble pues muchas veces nuestro teléfono necesita que nosotros lo reiniciemos así como lo están escuchando lo reiniciemos entonces al reiniciarlo muchas veces cuando vuelves a entrar a la aplicación se soluciona si tampoco te llega a funcionar de esta manera pues yo te recomiendo ir a menú vamos a ajustes buscamos de nuevo la opción que dice aplicaciones entonces buscamos por la letra p la de prime vídeo la vamos a seleccionar y luego vamos a donde dice almacenamiento dentro almacenamiento le vamos a dar donde dice eliminar datos y le damos a aceptar entonces cuando le demos a aceptar volvemos a ir a la aplicación y observamos para ver si el problema se soluciona si no te llega a servir de esta manera no te preocupes te traigo otra solución vamos a ir a menú ajustes luego vamos a aplicaciones en el buscador colocamos prime con lo que seleccionamos la aplicación prime vídeo y en este caso vamos a seleccionar acá donde dice datos móviles entonces este yo les recomiendo que estas dos opciones la que dice permitir uso de datos de fondo y permitir aplicación con ahorro de datos pues este muchas veces tenemos que tenerla activada ya que aunque parezca un poco descabellado increíble es que este cuando tenemos estas opciones desactivadas no nos abre la aplicación y más si estamos utilizando los datos móviles si tampoco te llega a funcionar de esta manera yo te recomiendo ir a menú luego vamos a ajustes entonces vamos a ir a la parte de abajo donde dice actualización de software algunos teléfonos creo que le aparece como información del dispositivo entonces éste van a encontrar la opción actualización de software la seleccionamos entonces lo que tenemos que hacer es darle donde dice descargar e instalar muchas veces este tipo de aplicaciones pues necesitan actualizar el software de tu teléfono celular en mi caso mi samsung galaxy está actualizado entonces este no hay ningún problema pero ustedes de seguro puede ser que necesite actualizarlo y le dan actualizar y listo si tampoco te llega a funcionar de esta manera vamos a menú ajustes entonces vamos a aplicaciones buscamos nuevamente la aplicación prime vídeo seleccionamos entonces acá vamos a ir a la parte de abajo y le damos donde dice forzar cierre ok le damos en forzar cierre luego reiniciamos nuestro teléfono celular y verán que el problema se les va a solucionar si no llega a funcionar tampoco esta manera vamos a menú ajustes aplicaciones disculpen que haga el procedimiento de nuevo pero quiero que lo vean desde el principio para que no haya ningún tipo de duda buscamos la de plan vídeo entonces buscamos la opción que dice accesos entonces le damos allí luego vamos a los tres puntos en la parte de arriba y le cuando le demos a todos los permisos veremos que el problema se va a solucionar si tampoco llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo ir a la aplicación acá del logo de prime vídeo y lo vamos a desinstalar esta aplicación cuando la desinstalamos volvemos a la play store y volvemos a instalar dicha aplicación si tampoco te llega a funcionar de esta manera vamos a menú ajustes entonces vamos a ir a la opción que dice administración general entonces le vamos a dar donde dice restablecer entonces de allí le damos donde dice restablecer ajustes entonces debemos tomar en cuenta que cuando hacemos o realizamos esta opción pues vamos a borrar todas las aplicaciones todas las fotos que se encuentren en la memoria de tu teléfono celular se van a borrar todo absolutamente todo solo lo que va a quedar es los contactos que tiene grabados en tu chico en tu correo electrónico y las fotos o vídeos que tienes en tu memoria microsd entonces le damos donde dice restablecer ajustes se va a borrar absolutamente todo de allí este tienen que volver a configurar el teléfono desde cero